Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la banda? Quiero agradecer por esto, muchísimas gracias por todo lo que hicieron, el esfuerzo que han tenido cada uno. Bueno, Marcelo, porque sé que fuiste el de la idea ya hace rato que venías con esta idea, Figueroa también, muchísimas gracias, y a todos los que colaboraron con esto, acá lo tengo, muchísimas gracias por todo lo que hicieron, por los pollos, por moverse, por todo, por todo lo que hicieron, el que hizo poquito, el que hizo mucho, bueno, estoy muy agradecido a todos por mandarme esto, que les voy a ser honestos, lo necesito como más que nadie en este aspecto, por la situación que estoy pasando, me va a servir para mucho, muchísimas gracias nuevamente, acostumbrado a que nunca nadie me dé nada, sino muchas veces yo a darle a los demás, a los que podía ayudar en mi vida, a muchas personas, porque trabajo de los nueve años, nunca tuve, ni pedí, jamás a nadie, a nada, todo lo que conseguí, lo poquito que tengo, no tengo por qué, he laburado, y hoy estoy en esta situación, les agradezco a ustedes nuevamente de esto, y que, bueno, más que nada también, esto que ha de ser un puntapié, porque la idea es ir al FLEMI, para mejorar más mi estado físico, y poder adelantar mucho más mi enfermedad, mi tratamiento, que hoy por hoy, ya hace un año y medio que pasa esto, pero hace casi nueve meses o más, que lo estoy haciendo yo solo por mi cuenta, y gracias a eso también me paro, que no es un detalle menor, pero más que nada es para, quiero llegar a ver si puedo para adelantar mi proceso de recuperación, a un hospital tan importante como este, que ahí lo estoy manejando cuando el hospital, ojalá que Dios me oiga y me dé una mano sobre eso, porque es lo que más deseo hoy, porque si no, el problema va a ser para ustedes, que van a tener que volver a juntar todo esto, así que, quiero que si esto se vuelve a pasar, que sea para otro que esté pasando una situación a la mía, no solamente para mí, que obvio que estoy muy agradecido, pero bueno, eso quería decirle, gracias muchachos, gracias por todo lo que han hecho para juntarme esto, y por todo lo que han deseado desde que yo estoy pasando este padecimiento, que no valga la redundancia de mi enfermedad, gracias a todos, muchísimas gracias. Bueno, acá está un videíto de lo que compramos, chango lleno, así que bueno, nada, ya hay provisiones para bastantes días. Bueno, por ahí no sé si se puede apreciar, pero trato de que vean todo lo que compramos, mercadería, comestibles y artículos de limpieza, muchas gracias, muchas gracias.